Señor consejero, ¿le parece aceptable la respuesta que ha dado su consejería a los problemas del Hospital del Bierzo y a los usuarios por la sanidad pública del Bierzo y la Ciana, quienes a día de hoy llevan 44 días esperando que usted o su gerente les reciban? Para contestar, tiene la palabra nuevamente el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. En la pregunta que usted hace me gustaría diferenciar dos cuestiones, la situación del Hospital del Bierzo y la de lo que usted llama los usuarios de la sanidad pública encerrados en ese hospital, algunas personas, desde hace 44 días. Son cuestiones distintas. Sobre lo segundo, le diré que nosotros nos hemos reunido, además, sistemáticamente con la plataforma de la sanidad pública del Bierzo, constituida por muchas entidades. El 6 de abril llegamos a un acuerdo para incorporar mejoras en el Hospital del Bierzo, que estamos cumpliendo. Nos hemos emplazado para repasarlo en el mes de octubre y le diré que esa plataforma se ha desvinculado de esta otra, que parece una escisión de los encerrados. Esas personas que se han encerrado, que por cierto, yo he preguntado hoy, han dicho que este fin de semana habían pernoctado cuatro personas allí. Parece que piden el respaldo de la plataforma por la sanidad pública, piden el respaldo de la Junta de Personal, que no se pronuncian. En fin, a mí esto no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es el Hospital del Bierzo. Y le diré que respecto a los puntos, estamos cumpliendo sistemáticamente todos, excepto uno que nos hemos emplazado al mes de diciembre para llegar a un punto de reducción de la lista de espera quirúrgica. Y el resto lo estamos cumpliendo adecuadamente en lo que supone dar respuesta a la situación del Hospital del Bierzo y a las mejoras que estamos incorporando. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora González Guerrero. Mire, yo no le he hablado del acuerdo que ustedes han firmado con la plataforma, que si quiere algún día lo hablamos también. Le he hablado de los problemas del Hospital del Bierzo. Y usted no ha dado una respuesta eficaz a los problemas. Usted ha lanzado migajas para intentar callar algunas bocas, como son la reparación de las múltiples grietas que afectan a la fachada y que provocan peligrosos desprendimientos. O la revisión de si existe el material sanitario básico en los consultorios locales. Cosas que deberían hacerse de facto y no responder a una negociación ni con ustedes ni con nadie. Pero los problemas estructurales del hospital ni los ha tocado. Migajas y mentiras. Diciendo que ha contratado más médicos. Estamos hablando del Hospital del Bierzo. Y mintiendo también, diciendo textualmente, y lo vuelvo a repetir hoy aquí, que dentro de las inversiones de alta tecnología del SACIL se dotará al Hospital del Bierzo de un mamógrafo digital, cuando es la Fundación Amancio Ortega quien lo dona. Y que usted trate de engañar con esta ligereza y dejar a la ciudadanía berciana como unos mentirosos es algo que ni la gente ni mi grupo parlamentario vamos a consentir. También se jacta de que dotarán al complejo de dos nuevos quirófanos. Y nos parece muy bien. Pero dado que no funcionan solos, le pregunto. ¿Van a contratar especialistas y personal de enfermería para que funcionen? ¿Se van como mínimo a sustituir las bajas de los profesionales existentes? Porque tampoco lo hacen. Propuesta. Los 2,8 millones de euros que le han dado a la sanidad privada en Ponferrada durante el último año y ocho meses, inviértalos en contratar profesionales en el hospital y verán cómo bajan las segundas listas de espera más alarmantes de toda la comunidad, que en múltiples especialidades superan los dos años. Por otro lado, el servicio de oncología del Hospital del Bierzo atendió en el último año a 684 pacientes con cáncer, a los que usted sigue obligando a recorrer un mínimo de 250 kilómetros para recibir tratamiento, porque sigue sin implantar la unidad de radioterapia. No me da tiempo hablar de las dos unidades de gestión clínica que rechazamos frontalmente y usted ha implantado, del desembarco de las consultas privadas en las instalaciones de nuestro hospital público, de que solo tenemos un geriatra o de las negligencias fragrantes que denuncian los usuarios, como la negación de tratamientos o su decisión de no expedir citas médicas para que no aumente la lista de espera. Que hay personas a las que se le ha puesto una sonda para orinar y se les ha dicho que hasta abril o marzo del año que viene no van a poder tener cita con el urólogo. Así que, señor Saez Aguado, le pregunto si las crecientes quejas de la gerencia no sirven, si las crecientes quejas al procurador del común no sirven, si manifestarse 7.000 personas en la calle está echado por usted de anécdota y si encerrarse en el hospital no sirve, se puede saber y termino con esto, ¿a qué pretende usted que recurra la ciudadanía berciana para hacer valer sus derechos? Muchísimas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Brevemente le diré que sí que sirven muchas de esas cosas. Yo solo le hablaba de un grupo de personas a las que usted ha hecho referencia, que estaban encerradas. Y yo por eso me he reunido con la plataforma por la sanidad pública y le puedo decir compromisos, incremento del presupuesto. Se ha incrementado el presupuesto del área de salud en más de un 2,3%, parecerá poco o mucho. Incremento de sustituciones, 20% más de crédito para incremento de sustituciones. Ocho médicos de familia para atención primaria. Refuerzo de las urgencias en pico tuerto, en servicio de urgencias, con un pediatra más, etc. Tercer compromiso, equipamiento del hospital. Sí, un mamógrafo digital con tomosíntesis, gracias a una donación de la Fundación Amancio Ortega. Y una sala de rayos X en Villablino. Y dos ecógrafos en el hospital. Y un arco radioquirúrgico en el hospital. Y un angiógrafo-retinógrafo en el hospital. Y un equipo láser en el hospital. Y la renovación de 70 camas en el hospital. Y la renovación del mobiliario de la sala de espera de urgencias en el hospital. Sí, dos nuevos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria que estarán operativos en octubre. La mejora de instalaciones del centro de Villablino. Las obras de la fachada del hospital, también, efectivamente. El mantenimiento de las camas y de su funcionamiento. Y la reducción de la lista de espera quirúrgica. Nos hemos comprometido a que no supere los 2.000 pacientes en diciembre. Y le puedo decir, desde hace un año se ha reducido en un 42% el número de pacientes. Y en un 18% la demora media. Todas las intervenciones quirúrgicas... Sejero tiene que terminar. ...como urgentes se realizan en menos de 30 días. Esas son las mejoras que estamos introduciendo. Más allá de que hay unos señores que, por cierto, generando algunos problemas con usuarios y con trabajadores, incluso de salubridad, se han encerrado ahí en el hospital desde hace algunos días. Y yo que quiere que le diga a nosotros, negociamos con quienes nos comprometemos y cumplimos nuestros compromisos. Muchas gracias.